Mattel me lo regaló todo ¡Siii! Muy buenas a todos mis queridos Bernardiásticos, jugueteros de ayer y de hoy ser bienvenidos una semana más a Bernie Toys y no, pero por supuesto que no, Mattel no me ha regalado, no me ha regalado absolutamente nada de lo que había dicho, me voy a regalar a mi Mattel, ¿no? O el cabo chusquer de Youtube, un guita grapa con papeles, me voy a regalar a mi Mattel, me voy a regalar. Ha sido simplemente un ejercicio inteligente de cómo usar el clipbait, ¿qué le da? ¿qué le da? A ver los imán de este tío, ¿eh? Y no, no es nada de eso, simplemente que han venido los reyes, han venido los reyes, han venido cargaditos de Motu Origins, esa colección que tiene enamorado a cada vez más y más y más. Miles de jóvenes atractivos o aventores. Sencillamente cada vez Origins me tiene más atrapado, estoy enamoradísimo, la colección va a más, la colección va a mucho mejor. y la verdad es que, pues bueno, este ni más ni menos que es el resultado, el fruto de no haber coleccionado conturancia, sino haber esperado agazapar, cual depredador espera a su empresa. Y cuando ha llegado el momento oportuno, pues hemos hecho la carta a su majestad de los Reyes Magos, porque me ha traído un montón de cosas, más otras cosillas que yo tenía por ahí... escondía, ¿sí? Entonces pues se me ha juntado aquí el Ciento y la Madre, además de algún obsequio que he tenido por mi cumpleaños el pasado día 2. ¡Como los buenos vinos, señores! ¡Como los buenos vinos! Así que, en este breve vídeo, brevísimo Express con el chándal de las noticias frescas, fresquísimas, os quiero enseñar con toda mi ilusión mis nuevas... Por ahí se ha matado alguien. Mis nuevas adquisiciones de Master del Universo Origins de Master. Algunas cositas que tenía por ahí re escondidas, pueden ser el fantástico e impresionante Landshark o el peludín Panzer. Es tan peludito y del mensual. El impresionante Triclops, que me parece un figurón absoluto. Ninjor, una rareza de las últimas que sacó Motu. Y me parecen una figura chulísima, un personaje chulísimo. Otra de las féminas, Shira, que es una de las favoritas de mi niña y por supuesto tenía que estar en la colección. Figuras que he conseguido por mi cumpleaños, como por ejemplo, la maravillosa segunda versión de Evelyn. Al principio estaba un poquillo reacio, pero cuando la he tenido en mano. Genaro, te quiero. Genaro, te quiero. Genaro es un benediatico juguetero de la pata negra negrísima. La tiene tinta con calzo, la pata negra, que me ha regalado por mi cumpleaños la maravillosa Evelyn en su segunda versión. Y estoy no solamente agradecido, sino que estoy emocionado. Gracias, gracias por venir, como decía Lina Morgan. Muchas gracias, Genaro, tío. De verdad, en serio, fuerte abrazo. La jefa y las niñas que me regalaron a mi personaje favorito de toda la colección de Master del Universo para mi cumple. Fisto. En esta ocasión tenemos la variante simpatía. De hecho, la variante simpatía. Hipster. Es Fisto Hipster. Tiene un aire benediatico. Uno de los reyes de estas figuras que me ha llegado por mi cumpleaños es el maravilloso, impresionante y bizarrísimo Mosquito. Figurón, 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 figurón donde lo haya. Y que me ha mandado desde Barcelona, nada más y nada menos, con todo el Berni Love, Melania y José Manuel Zambrano. Os quiero una harta. Pero eso no se queda ahí, porque es un majestadero. Los Reyes Magos de Oriente. Atención, eh. Atención. Me han traído a casa Himan con cabeza vintage. Fijaros qué posturón del cuerpo. Los hombros puestos, el tronco chapa atrás, la mirada de frente. Eres carne de quedarte en el blister. Y lo sabes. Faker. Faker en la mano. He flipado. He flipado con Faker. Es como tener a tu propio pitufo. ¿Eh? Así que si eres un poco de malvado, te puedes sentir hasta un poco Gargamel teniendo a Faker en la mano. Figurón, figurón, figurón. Y con ese azul subido, me flipa. Me enloquece. Majestuoso. Acojonantemente guapo. Bus. Show. Hordak. Hordak. Torpedor. Torpedor. Qué pedazo de muñeco, tío. Qué cara de maldad. Hordak en toda su esencia ha mejorado a la primera versión del personaje en Origin. Pero vamos. A años luz. Y para concluir, una figura que le tenía muchísimas ganas desde hace más de 30 años. Y para muestra, un botón. La carta que le escribí a sus majestades, los Reyes Magos, cuando tenía 8 añitos. Y que me trajeron todo lo que pedí, menos este personaje, Webster. Uno de mis favoritos de toda la colección de Motu. Y que no he tenido nunca hasta que me lo han traído sus majestades, los Reyes Magos, a casa. Flipando. Flipando. El action feature de Webster. Su color. La cara mala leche que tiene. Que parece un profesor de matemática de resaca un lunes. Ese pistolón naranja con el color subido. Pfff. Deseando abrirlo. Y para terminar, me han traído los Reyes. El majestuoso. Impresionante. Castillo de Grey School Origins. La tónica general de toda esta colección, es que en la mano, gana muchísimo más. Todos lo sabemos. Y los que no lo sepáis, os lo recomiendo. La colección de Origins, empezó en un listón de calidad. Y sin duda alguna, cada vez va subiendo a paso agigantado. Lo cual hace... Pfff. Que estemos enamoraditos y enganchados a ella como una drogaina plastiqueta. Castillo Grey School, hermano. Escuchadme. Escuchadme. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Mi vintage me lo cómoda eso. Pero este Origins, esto es un piezón. Pero un piezón. Así que como esperareis y supondréis, y si no, espero que os dejéis la cara de comentarios, ir enseñándolos poco a poco, pues conforme vaya pudiendo. Si tenéis alguna idea, alguna aportación o alguna preferencia en especial, pues ya sabéis, no tenéis nada más que dejar vuestros comentarios aquí, siempre y cuando os suscribáis a Bernitois. Suscríbete a Bernitois que estamos ya rozando los 3000 y se viene mandanga de Origin por un tubo. Así que muchísimas gracias, como siempre, por haber estado hoy acompañándome una semana más. Os mando un beso muy calenturiento con todo el poder de Grey School. Y como siempre, desearos que paséis una feliz semana para todos. Y al Fala me lo dejo atrás. Al Fala que me lo pille ahí de estrangí, cojo y me lo dejo atrás. Y no lo digo. ¡Anda! La fea, la xira. Madre mía. ¡Es amigas! ¡Es fea! Gracias por ver el video.